El Roque Si dejaste mi alma vacía Anda, vete Si cambiaste mis noches de abrigo Anda, vete Ya no quiero ser más el camino Tú me hiciste llorar como un niño Hoy te alejas y dejas heridas que no cerrarán Anda, vete Si cambiaste mis noches de abrigo Anda, vete Y mientras en mis brazos dormía Válvame otra sin rumbo y sin día Hoy te alejas y dejas heridas que no cerrarán Anda, vete Si cambiaste mis noches de abrigo Anda, vete Y mientras en mis brazos dormía Válvame otra sin rumbo y sin día Hoy te alejas y dejas heridas que no cerrarán Tú estabas sin rumbo Ya no, Jampito Buen agüero Buen agüero Buen agüero Tenedis las verduras si quedas, ah Tu Coliso Sí Me va, Yel Gonzalo Y el machuqui Si dejaste mi alma vacía, anda vete Si cambiaste mil noches de abrigo, anda vete Ya no quiero ser más el camino, tú me hiciste llorar como un niño Hoy te alejas y dejas heridas que no cerrarán Anda vete, si cambiaste mil noches de abrigo, anda vete Y mi brazo dormía, cuando aviones se rumbo y sin día Hoy te alejas y dejas heridas que no cerrarán Anda vete, si cambiaste mil noches de abrigo, anda vete Y mientras en mi brazo dormía, cuando aviones se rumbo y sin día Hoy te alejas y dejas heridas que no cerrarán todos Pobre, pobre Chucky, ¿cómo será? Pobre, pobre Chucky, ¿cómo será? Pobre, pobre Chucky caminará Bonita canción, bonito éxito ya Y la voz de Gustavo Adolfo Flores El Gucci de la cumbia Claro, llegará acá, no te ha querido ni traer, te va a sacar Te ha dejado votar en Plaza Andorra y te va a tener hasta acá Dime que te hemos rescatado El que nos puede llevar es este... Luchito García tiene su movilidad ahí, Chucky Ahí andábamos en la maletera con Luchito La vaca de Luchito va para el lado, nosotros vamos para Santanita Vamos con vacaciones, ya compartiendo grandes éxitos Era la voz de Gustavo Flores En breve ya, la voz de Carlitos Sánchez, el CAS Para brindar la rica cervecita con toda la gente culenta de rico Viva Norte Vamos a brindar, ¿ah? ¿Sí? 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 ¿Qué se que pasa? Claro que se... No pueden decir nada, pues Vamos a ir completos Bueno, vamos con más canciones, ya brindando la rica chelita Con ustedes Otro éxito Y golazo Con Acucho Y la combinación de la cumbia Y la voz es Elber Luna Vamos a Plaza Norte Vamos a bailar, señores Chicharrón malaurado Chicharrón malaurado Chicharrón malaurado Dame un momento para amarte Necesito tu cariño Vamos a volvernos a ver y no sabernos Es que no te sentiré Dame un momento para amarte Necesito tu cariño Vamos a volvernos a ver y no sabernos Es que no te sentiré Oye a los Berluna Elber Luna Bienvenidas, chicas, adelante Llegaron las seis y medias Y ahora Llegaron el sentimiento Muy payacho Muy payacho En la luna Ahí nos vamos Elber Va Quise desprender el tiempo Para que no te vayas Quise desprender la noche Tengo contigo Pero siempre es imposible Tu miras a mi lado Pues otro amor a ti Te ha conquistado Dame un momento para amarte Necesito tu cariño No volvernos a ver y no sabernos Es que no te sentiré Dame un momento para amarte Necesito tu cariño No volvernos a ver y no sabernos Es que no te sentiré Dame un momento para amarte Necesito tu cariño No volvernos a ver y no sabernos Es que no te sentiré Dame un momento para amarte Necesito tu cariño No volvernos a ver y no sabernos Es que no te sentiré Que tremenda canción Y hoy la voz de Ilmer Luna